El Principito Todo comienza con un señor mayor sentado en un banco de la calle Morri. Pasado un rato, aparece un niño en busca de ayuda. Este tenía algo que le hacía destacar de los demás. Tenía una larga caballera rubia, tan rubia como un rayo de sol en un día nublado. El Principito, llamado así por todo el mundo, se topó con el señor mayor y le pide que le dibuje un dragón. Este le dice que no sabía dibujar. Le estuvo haciendo muchos bocetos hasta que se cansó y dibujó algo parecido a una pipa. Al niño le gustó tanto que decidió llamar al dragón Fuyur. El señor se interesó y decidió preguntarle de dónde venía. A esto el niño respondió. Vengo de un planeta muy lejano donde los sombreros de copa se lanzan al aire y puedes dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Tengo tres cofres llenos de oro, pero uno sin nada. También vivo con una maquina muy coqueta y caprichosa. ¿Ah, sí? Contestó el señor mayor. Sí, pero me enfadé y decidí en busca de otras personas que quisieran ser mis amigos, respondió enfadado el Principito. El Principito le contó lo que había estado haciendo durante todos estos años. En resumen, viajó y viajó a otros mundos conociendo a personas con cualidades diferentes y sorprendentes. Conoció a un niño bailarín con una caperuza roja. Un caballero andante que iba montado en robot. Dos amantes que huían de la injusticia. Cuatro señores que cuidaban unos a otros. Tres mosqueteros que luchaban contra el mal de la tecnología. Cuando llegó a la Tierra, descubrió que el valor de la amistad era muy importante para él. Decidió despedirse de aquella amable persona y volver a su planeta donde se sentía a gusto.